Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor y hoy les traigo un juego pues lanzado por IEGG, ese peculiar página que trae unos juegos muy chulos a lo que es PC, también obviamente tiene muchísimos juegos usando turnos famosos en Android en esta ocasión nos trae esta propuesta llamada Aladdin viene siendo un juego por turno pero al mismo tiempo es un juego online que vamos a poder compartir con más jugadores tenemos un montón de personajes que podemos seleccionar de estilos diferentes para poder combatir entonces yo estoy en este servidor voy a tomar otro servidor para comenzar de cero otro personaje ahí está, para que vayan viendo la presentación de cada uno aquí tenemos el primer, obviamente no son unos gráficos demasiado realistas pero pero si proponen algo diferente que esto es lo bueno tenemos un aladín, se llama este y si seleccionamos aquí podemos elegir el arte que queremos especializar tiene conquistador, si queremos hacer el papel de conquistador que viene siendo más un controlador de batallas porque va a ser como una especie de pared podemos jugar como guerrero que viene siendo más atacante y podemos jugar como un guardia no, que viene siendo un full tanque, full tanque, osea no tiene básicamente casi nada de daño, solamente será full tanque tenemos también, están pasando su medita en esta persona muy extraño pero bueno ahí está tenemos esta chica que puede jugar como guardián, puede jugar como guerrero, puede jugar como conquistador hay guerreros que juegan papeles diferentes, vamos a ver esto el destructor juega guerrero, conquistador y guardi, esto también juega lo mismo miren aquí, ok, aquí ya tenemos cosas diferentes el chamán que viene siendo el wizard o el mago de full daño tenemos el doctor que viene siendo defensivo y que se va a especializar en recuperación de vida y tenemos una mezcla entre, este viene del fighter, viene siendo una mezcla entre hacer daño y también controlar enemigos, osea paralizar, dormir, atacar entonces es una combinación bastante buena, pero vemos aquí muchos lo único extraño que yo me encuentro es que solamente tenemos un ranger que este puede jugar varios papeles, este fue el que yo me hice anteriormente tenemos este también, que juega como ranger va a rueder y este papel que viene siendo más como un support, como si fuera un support, paralizar, dormir poner hechizos de estado, este viene siendo atacante, también entre atacante y defensor aquí si le damos a la cámara podemos ver algunos de los movimientos que puede ejecutar como más o menos se verá la animación, más o menos, de este estilo, muy duro de este estilo de papel que vamos a obtener así que vamos a elegir uno de estos, vamos a elegir uno de estos, vamos a elegir uno de estos Mucha mano, menos el daño full, a fighter, piensen que dice incluso la dificultad de del guerrero piensen que este es más controlador, pero este es más full atacante, vamos con este porque ya yo tengo un ranger, ahora quiero uno que sea fighter, luchador. Las batallas pueden ser un máximo de 5 guerreros, podemos tener en el campo de batalla, dependiendo de nuestro papel pues será la función que vamos a obtener dentro de la batalla. Vamos a elegir un movimiento especial para que ustedes vean. Puedes ver ahí epoturno. Ahí eso fue un ataque, uno de esos ataques más sencillos que son esquinas. Fíjense que incluso en el tutorial hacen mucho daño. Esto si lo que van apareciendo que tienen nombre como morado, sacan una burrada. Sácanme una burrada. Lo pusieron como una especie de espudo, una habilidad así activo, porque tenemos dos de lo mismo posiblemente. Porque esos destellos que se ven así como de luces, es como una especie de estado que entraron los cojeros. Ahí está, viene este luchador, esto acabó inmediato. Le damos toques aquí para poder caminar. Esto si, yo no he visto joystick. O sea, cuando entré y acabé el tutorial no vi joystick. Aquí viene un monstruo enorme, viene como una momia o un dios faraón, no lo sé. Pero se ve sumamente épico, se ve sumamente épico. El juego estará en el link en la descripción, por si lo quieren ir a descargar. Yo solamente cumplo con traérselo aquí. Vamos a atacar. Con el ataque básico que tenemos. Vamos a quitar. Me hubiera gustado como encender esto completo. No se puede, no se puede. Algo interesante es, chicos, que como estamos en combate, ahora mismo estoy en combate. Aún así tenemos disponible poder interactuar tanto por micrófono, con los jugadores que estén con nosotros o con cualquier jugador del mundo completo del juego. Y también podemos agregar amigos, podemos chequear los regalos que nos acaban de ver. O sea, que mientras esté el combate y seleccionamos los ataques, podemos ir haciendo varias cositas. No es solamente ver el combate, sino que podemos ir ahorrando tiempo haciendo otras cositas. O comprando aquí en la tienda también. Esto es bastante importante. Me gusta también que me pongan la hora, la batería y la señal Wi-Fi. Eso me encanta que siempre en los juegos que me lo incluyan. Como pudieron ver ahí también, cuando tenemos estos tipos de support que juegan un papel muy importante en el juego, vieron como ahí me agregó como una especie de escudo que básicamente no me hacía casi nada de daño. Algo curioso de este juego, muy parecido a Pokémon, es que podemos atrapar lo que son monstruos. Para usarlo como pets. Y se atrapan con lámparas, si se atrapan con lámparas. O sea, si lo vemos, le hacemos un poquito de daño, le tiramos una lámpara y se captura. Algo muy curioso. Pero bueno, como dice Aladdin, me imagino que está inspirado en eso, ¿no? Tiene un monstruo ahí. Pero obviamente, no creo que se pueda conseguir. No pienso... Se podrá conseguir, pero no será fácil poderlo conseguir. No sé qué es esto, si fue que yo tiré como una especie de ruleta. Esto sí, no lo pude... No me pude dar cuenta, a ver. Si es que es como una especie de ruleta o algo así. Estos son pociones y cosas para el combate. Así que cuando le aparezca ese botoncito que diga que como que use, no le dejo usarlo. No, no hay ningún sentido poder usarlo. Vamos a darle aquí. Y aquí tenemos varios ítems. Posibilidades, veanlo aquí. De conseguirlo. Esto es como una especie de misión, pienso yo. Pero bueno, la... Me gusta la... La música está bien. Lo bueno de todo es que yo sé que muchas... Uff, mira lo hay como he conseguido esa lanza. Yo sé que muchas personas podrán jugar este juego. Porque al no tener los gráficos así como demasiado exagerados... Siento que sí, ¿eh? Que muchas personas podrán jugar el juego. Esto es muy, muy bueno. Es muy buenísimo para el juego. Aquí está para que vean como se atrapan los pets. Para poderlo capturar, le damos a Capture. Le tiramos la lámpara. Veanlo ahí. Ahí se ha capturado. Ya tenemos un pet. Veanlo ahí. Veanlo ahí. Ya lo tenemos, ¿eh? Podemos tener normalmente 6. Podemos tener mucho más. Esto lo vamos a ir desbloqueando más espacios con dinero. Eso sí que cuesta un montonazo, ¿eh? No sé si podrán evolucionar. Esto no lo sé por qué. Por aquí no veo nada que diga del uso. Por ahora. No veo nada. No necesariamente es... Aquí son ataques básicos. Aquí automático. Si queremos, por ejemplo, poner automático el pet, lo dejamos automático. Pero si nosotros queremos atacar, pues obviamente los seleccionamos nosotros mismos. Aquí vamos en ajustes. Vamos a poner los gráficos al máximo. A ver cómo se ve esto. El sonido está bien. Nada más. Y después algunas configuraciones sencillas para el automático. Lenguaje. Solamente tenemos los 3. Y ya todo lo demás es lo que se puede tener, ¿no? Tenemos algunas comunidades en Youtube, Facebook y Instagram. Esto no está mal. Vamos allá. Muy bien. Saca bastante este guerrero, ¿eh? Me gusta, me gusta. Saca bastante. Vamos a ver. Es un buen daño, ¿eh? Es un daño brutal. Vamos a ver, tenemos que ir allá. Es parte de la historia esto. Ahí está. Le doy un poquito rápido para ahorrar tiempo. Ya tenemos 12 minutos aquí. ¿No sé ya? Lo único que no me gusta es que no veo joystick. O sea, no veo joystick. Me siento un poquito como... Como limitado, no sé. No sé, no sé. O sea, como que no me siento tan libre en el juego si no veo un joystick. O sea, porque solamente darle a un botón, yo sé que quieren poner el juego más fácil. Pero una de las pegas que le veo es que no tiene joystick. Bueno, vamos a ver. Aquí es para aprender a cómo luchar. ¿No? Primero nuestro movimiento. Lo atacamos aquí. El movimiento del pet. Lo atacamos aquí. Y esta ataca automáticamente. Que viene siendo un ayudante que no acaba de sumar en la batalla. Uff, mira lo que saca eso, eh. Vamos a ver. Los efectos están muy bien. O sea, para ser un estilo de juego como este. Siento que los efectos están muy bien. Vamos a atacar el ataque básico porque ya no lo digo. Siento que está muy bien. O sea, lo gráfico está muy bien. Está muy decente. Vamos a ver. Ok, vamos a terminar con este. Ya más o menos tienen la idea de cómo funciona todo esto. Un skill. No veo ninguna. Vamos a ver. Ah... Miren aquí. ¿Puedo ir a hacer más cosas? ¿Qué es lo que le interesa? Si lo tengo automático, obviamente. Ahí está. Cogí una... No sé si... Vamos a ver. No sé si... Aquí volvió y puso la chica el escudo, eh. Está bien que como ayudante nos den siempre una persona que pueda cubrirnos. Porque así somos libres de poder atacar. Siempre en los primeros niveles es bueno tener a un ayudante que pueda recuperarnos. Y que pueda también cubrirnos del daño. Siempre eso me gusta de los juegos que son así. Pero sigo... O sea, me sigue pareciendo a mí que me siento demasiado... Me siento un poquito como limitado. A no tener un joystick que yo me pueda mover por todo el sitio. Es que la pega que le estoy viendo al juego. Esto de estar siempre dando toques, dando toques como que... Se puede mover dando toques en el mapa. Pero... Me hubiera encantado que pongan el típico joystick. O sea, me hubiera gustado muchísimo verlo. O sea, probarlo así. Que funciona de esa forma. Lo que saca es una abujerrada lo que saca este héroe. Vamos a derrotarlo con un ataque básico. Aquí ya vamos a hacer un daño. ¡Uff! El pez de nuestro típico ya saca muy buen daño. Arriba pone el nombre del ataque. Eso me gusta. Y el nombre del jugador también. O del enemigo. Moon Shadow. Sombra de luna. Bueno. Nada mal. Aquí está. Cuando sea nivel 10. Esto es una de las cosas que me gusta. Me está gustando de este juego. Que te regalan cositas, pero muy buenas. Equipamientos muy buenos. Miren este. O sea... No tengo que pasar tanto... Tanto malos momentos para conseguir un... Buen equipamiento. Agradezco eso, eh. Wow. Miren, miren. Interesante. Nos dan cositas muy buenas. Es algo que se agradece. Siempre se agradece. Podemos... Vamos a ver. Para mostrarle aquí. Podemos caminar así, dando toques a la pantalla. Ahí está. Pero... Yo siempre soy más amante de los joystick. Que toquesitos en la pantalla. De verdad. Hasta ahora este héroe me parece muy fuerte. Muy fuerte, chicos. No sé. Me lo encuentro como demasiado fuerte. Bueno, chicos. Vamos a dejar el video aquí. No quiero alargarlo mucho. Ya ven como funciona el juego. Y que tal... Que les pareció. Pues me lo pueden dejar en los comentarios. Si lo bajaron y si les gustó. Sin más, me despido. Mi nombre es Jackson Taylor. Y se me quedan chicos. Adiós. Truro botón, el otro 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 otro. y con otra o. Gracias.